Nos había anunciado un tema que tiene que ver con los supermercados, con las compras que son esenciales y no esenciales. Dijo que hizo un recorrido y que se encontró con respuestas realmente insólitas. Matías, cuéntanos. Yo creo, Angelito, que aquí es importante entender una cosa. Lo que es prioridad o esencial para uno, no necesariamente es prioridad o esencial para otro. De hecho, en un ratito vamos a conversar, por ejemplo, con las personas que están en este supermercado. Hay varias personas que han venido a hacer sus compras, que vienen a hacer la fila para llevarse lo que necesitan para los próximos días. Pero antes, quiero que revisemos este recorrido que hicimos temprano con Andrés Salar con Río Seco y me cuenten a la vuelta qué fue lo que opinan respecto de estas respuestas. Mire, por favor. Vinimos hasta este supermercado en el sector de los cobres de Vitacura. Vamos a conocer efectivamente cuáles son los productos esenciales y cuáles no de la voz de los mismos clientes. Y en este supermercado en particular, este es el escenario. Y va, miren, las góndolas absolutamente bloqueadas con estas cintas rojas y un letrero que dice claramente prohibida de venta de productos considerados no esenciales de uso doméstico. Gracias por su comprensión. Y justamente estas cintas rojas dan prueba o son una muestra de aquello. Mira, justamente estaba pensando en eso y efectivamente pienso que es un poco extremo porque si ya estás en el supermercado y te diste la molestia de tomar el permiso dos horas, qué sé yo, no veo cuál es la dificultad de poder comprar las otras cosas que te hacen falta. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy comprando este tipo de artículos para participar de una olla común. Entonces esto es para ti definitivamente de primera necesidad. Sí. Me parece bien, pues si estamos en una etapa difícil y mientras todos podamos cooperar, me parece genial. Bien, organizadores para el baño, ¿qué más hay por acá? Velas, estas son bancas de plástico, marcos para fotos, también dentro de los prohibidos. Me parece una pelotudez, perdonando la expresión ordinaria, porque a lo mejor para uno no es necesario, pero mi hija, ponte tú, que vivía en el sur, y que tiene esa pantalón, esa parca, qué sé yo, no se las puedo comprar. Y yo creo que una mamá que tiene guaguitas chicas necesita las licuadoras para poder batir los colados. Mira, a mí me parece que de alguna manera algo tiene que hacer el gobierno para que la gente entienda que el supermercado no es para venir a pasear, ya. Tenemos que tener conciencia, o sea, si vemos que la gente sigue saliendo fuera de Santiago para la fecha importante, ya, y que si de nosotros mismos no nacen, vienen al supermercado como que se vinieran de mol. Justo al costado del calzado nos encontramos con este pasillo, donde está la ropa de guagua. ¿Es o no este un elemento de primera necesidad? Me parece complicado, porque hay cosas que la verdad que son de emergencia, como por ejemplo los niños, si se les rompe el chaleco, se les rompe, o se les rompe, no sé, la zapatilla, o les falta, o crecieron. ¿Debiera ser la ropa de niños, por ejemplo, un artículo esencial? Yo creo que sí, sobre todo que lo que venden los supermercados es básico, no es nada de lujo. Me parece que no corresponde, porque sobre todo con la ropa de guagua, que en el fondo los niños crecen, pero por día, entonces, yo tengo hijos grandes ya, pero las mamás, he escuchado muchas mamás que están súper complicadas, porque por ejemplo no les alcanzaron a comprar pijamas de invierno a los niños, y no hay dónde comprar, o sea, online puedes comprar, pero valen, no sé, 15, 20 lucas. Es que yo creo que la mayoría de la gente sí compra algo porque lo necesita, por ejemplo, calcetina a lo mejor no se considera algo esencial, pero sin embargo, ya ha sufrido. Finalmente, el supermercado está lleno de situaciones a lo menos llamativas. Por ejemplo, fíjense en este pasillo, en donde en una misma góndola hay juguetes que sí se pueden comprar, y juguetes que no se pueden comprar. Al final, la pregunta que todos los chilenos nos estamos haciendo es, ¿cuáles artículos son realmente los esenciales? Y esa es la pregunta, ese es el cuestionamiento, de verdad, ¿cuál es el criterio que define qué es un artículo esencial? Y lo cierto es que lo que vimos ayer en la mañana, de manera exclusiva, es que las góndolas de los supermercados están marcadas, Ángeles, no sé si te diste cuenta. Sí. Con X, gigantes de cinta roja, precisamente porque esos productos está prohibido comprarlos. En este proceso de reporteo nos encontramos, por ejemplo, con Graciela. Graciela anda con sus hijos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, gracias. Viene a comprar también, como todo el mundo, con su permiso. Acá usted sabe que ahora se hace así la cosa, Graciela. Estábamos conversando respecto a estas restricciones. Hay cosas que ya, derechamente, está prohibido comprar. La ropa, la ropa para las guaguas, artículos electrónicos. ¿Cuál es su opinión, Graciela, como consumidora de cualquier supermercado? Yo quería no usar el criterio de otra forma. ¿Por qué? Porque si uno saca el permiso de Dora para ir al supermercado, hay que es ilógico que si uno quiere comprar ya sea arroz, azúcar, leche, que son esenciales, primordiales. Si uno quiere comprar un televisor o un, no sé, un secador, un hervidor, es porque uno lo necesita. Entonces, yo creo que si vamos a ocupar las horas de permiso, ¿cuál es la diferencia que compremos entre un arroz, un televisor, un hervidor? O sea, yo creo que hay que usar el criterio también en esas cosas. Pienso yo, a mi parecer, a lo mejor lo esencial para mí no es lo esencial para el otro. Por eso que de repente la conversación es esa. La esencialidad de un elemento no necesariamente es el mismo para una persona, para otra. Por tanto, quizás seamos nosotros los chilenos los que tenemos que elegir o decidir qué es o no esencial cada vez que vamos a comprar. A lo mejor el criterio debe ser algo más flexible. ¿Qué propone usted? ¿Cuál es el ejercicio que como consumidor usted podría decir? Yo creo que deberíamos hacerlo de esta manera. O sea, es que yo pienso que el permiso que uno saca a la comisaría virtual para ir al supermercado, y obviamente ahora en el supermercado venden de todo, electrodomésticos, primeras, no sé, pues combustibles, todo, que uno lo puede ocupar para comprar lo que uno necesite realmente. O sea, independiente, si por algo no está sacando el permiso, o sea, no creo que porque tú saques el permiso por dos horas para comprar un arroz, al comprar un televisor te vaya a contagiar, o sea, yo lo... Por eso te digo, el criterio que usan no sé cuál será. Graciela, yo le agradezco muchísimo su opinión, la dejamos para que entre con su permiso. Pero Ángeles, ¿es esa la conversación finalmente? ¿Quién decide qué es de primera necesidad? ¿Por qué un artículo sí lo es y otro no en una misma góndola? De repente ahí se veían en las imágenes, terminaba la nota de hecho, con una góndola con juguetes. Los juguetes que eran para lactantes sí se podían comprar, pero los juguetes que eran para niños un poco más grandes no se podía. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién lo define? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Preguntémoselo a uno de nuestros invitados. Pues Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle de inmediato. ¿Qué productos son esenciales? Porque la subsecretaria de Prevención del Delito anunció de que se iba a dar un listado con los productos esenciales y no esenciales, pero ese listado aún no está. Buenas tardes, Ángeles. Muchas gracias por la invitación. Esto de lo esencial es muy peligroso. Estas entrevistas que dieron ustedes de las personas que concurren a los establecimientos comerciales son puro sentido común. Y el sentido común es lo que debería primar aquí, que tiene la gente, que tenemos nosotros, en la Cámara Nacional de Comercio, que tienen ustedes, en los medios de comunicación, pero que no lo tienen las autoridades. Las autoridades se han metido en una arena movediza, en un callejón sin salida, metieron los dedos en el ventilador, pretendiendo regular esto de los esenciales y no esenciales. No hay para qué meterse en esto. El sistema estaba funcionando perfectamente hasta ahora. Todos esos establecimientos comerciales que están mostrando ustedes en pantalla han vendido de todo, todo el tiempo. Lo mismo pasa con el delivery famoso en las punto com, que también tienen esta misma restricción que es completamente inapropiada. Porque si la autoridad pretende que yo me quede en la casa, que el objetivo sea reducir la movilidad para combatir el COVID-19, mal pueden limitar la cantidad de productos que puedo comprar a distancia, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros hemos pedido como Cámara es que se libere a todo el comercio electrónico esta diferenciación entre esenciales y no esenciales, y es decir, puedan vender de todo. Segundo, que los establecimientos comerciales que pueden abrir durante la cuarentena porque son esenciales y que han funcionado toda la vida como tales, puedan vender todos los productos como lo han hecho siempre. Y tercero, que se permita pronto al resto del comercio presencial volver a funcionar. Porque lo que otro que ocurre con todo esto es que el público al final, como no puede comprar su producto en el comercio formal, se va al informal y genera toda una externalidad que no queremos como país. Sí. Manuel, usted dijo dos cosas importantes, que la gente, testimonios que hemos visto y los clientes que hemos escuchado, han usado el sentido común, que es lo básico. Y también dice usted que las autoridades se han metido en arena movediza. ¿Le falta entonces sentido común a nuestras autoridades hoy? Yo creo que las autoridades hay que ponerse en el rol de ellas. Están muy desesperadas por esta explosión de COVID-19 en el país. Todos compartimos eso. Nosotros en el comercio, Ángeles, y desde la Cámara Nacional estamos colaborando, tratando de entender estas medidas tan poco lógicas de las autoridades. Las estamos respetando, como ustedes están mostrando en pantalla. Autorregulándonos, Ángeles, autorregulándonos para tratar de contribuir y tratar de entender a las autoridades en estos predicamentos tan poco atendibles y tan poco lógicos. Pero sí, queremos cumplir con las disposiciones, queremos colaborar, queremos estar en el tema del combate al COVID-19, como lo hemos estado siempre en el comercio establecido, que respeta los protocolos y que sigue la normativa. Manuel, como Cámara Nacional de Comercio, ¿cómo entendemos finalmente esta decisión, por ejemplo, que se le impone y que los supermercados han tomado casi cada local como iniciativa propia porque no está al reglamento, derechamente? ¿Ustedes cómo lo miran esto? ¿Es para igualar la cancha? Como no se permiten los deliveries, entonces los grandes tampoco para que no, comillas, ganen más versus los otros que no están ganando, esté más o menos equitativo. ¿A qué se atiende esta medida? Yo creo, Ángeles, que lo que está buscando la autoridad es reducir la movilidad de las personas, es decir, que la gente se quede en sus casas. Eso puede ser un objetivo atendible desde el punto de vista del combate a la pandemia. De acuerdo, yo no soy experto en salud pública, pero aceptémoslo. Entonces, bueno, si esa es la medida, tratemos de que las personas no se muevan, pero los productos sí se mueven, porque las necesidades de las personas en materia de consumo son las que son. No podemos dejar de consumir lo que necesitamos, sea más esencial o menos esencial, que esa diferencia es completamente relativa a cada persona. Aquí lo han explicado muy bien ustedes, el público entrevistado lo decía con meridiana claridad, lo que es esencial para usted no lo es para mí o puede que para otra persona sea diferente. Entonces, esta diferenciación, este lío que se metió la autoridad de tratar de ser más papista que el Papa y definir lo indefinible, yo pediría que echen pie atrás y dejen lo que ya dije, que los establecimientos que pueden abrir vendan de todo como lo han hecho siempre. Los que no pueden abrir, ojalá pueden abrir pronto y en el comercio electrónico permitan vender de todo, porque esa es la manera de que la gente se mueva menos y se quede en sus casas y por lo tanto ayuden a la causa del COVID-19. Sí, aquí voy a citar al diario La Segunda, en su página 14 dice que la Subsecretaría de Prevención del Delito que dirige Catherine Martorell había enviado a la Subsecretaría de Salud, al Ministerio de Salud, este reglamento con lo que es esencial y no esencial finalmente para vender. De acuerdo al Minsal, no tienen idea de este listado, eso solo como dato paréntesis, información que tenemos nosotros también y que estamos corroborando con el Minsal. Dicho eso, hay algunos abogados, dice Lidero de la Segunda, de acuerdo a su reporteo, que plantean que las restricciones deben ser proporcionales y en caso de ser mayores el Estado debe indemnizar a los comerciantes afectados. ¿Es así? Bueno, nosotros tampoco conocemos ese reglamento que habla el diario La Segunda Ángeles, así que para que quedemos todos tranquilos que estamos en la misma situación. Primero. Segundo, estos temas legales que salen a colación, que el Tribunal Constitucional, que las demandas, que las indemnizaciones, todas pueden ser. Hay fallos ya recientes de la Corte Suprema que alegan por temas de discriminación. Perdió una seremia de la región del Bío Bío, un juicio por haber encontrado una librería, por haber discriminado y haberle impedido vender ciertos productos que sí se vendían en otro lugar. Esto que hablaba usted hace un momento de las asimetrías, de la desnivelación de cancha que se produce entre unos comerciantes y otros. ¿Por qué este comerciante puede vender lo que a mí no me dejan vender? Entonces hay temas que son muy delicados en esta materia y que dan pie a juicio y que han ya sido fallados incluso por la Corte Suprema de nuestro país a favor de este comerciante que estoy poniendo el ejemplo. En fin, esto es lo que pasa con estas diferenciaciones. Nosotros como gremio hemos dicho siempre, en todo momento durante la pandemia, que ojalá las autoridades entendieran que el comercio formal debe funcionar siempre vendiendo todos, todos los productos. Eso es lo que debería ocurrir. Manuel, está con... Eso es lo que debería ocurrir. ¿Y por qué eso, Ángeles? Porque por una razón, permítame un segundo. Porque en ese comercio es seguro ir a comprar, porque ese comercio está regulado, está fiscalizado, tiene protocolos sanitarios. No es ahí donde se contagia a la gente. La gente sabemos que se ha contagiado intradomiciliariamente. Ahí es donde se ha propagado el COVID-19. No en estos comercios que están regulados y fiscalizados. Manuel, está con nosotros Titi González del Departamento de Prensa. Quería hacerle una pregunta también. Sí, gracias Ángeles. Manuel, yo le quería preguntar si es que acaso ustedes han tenido alguna reunión de trabajo con el gobierno para plantear este tipo de inquietudes, con el ministro de Economía particularmente, porque en algún minuto se dijo que la flexibilización de las medidas pasaban por un criterio económico. Pero ahora parece que nos fuimos al otro extremo y está pasando lo que estamos viendo también en pantalla. Quería uno saber eso y en definitiva, ¿cuál es el comercio que según usted pudiera abrir o que no existiera esta determinación de producto esencial o no esencial dentro de los supermercados, por ejemplo? Una tienda de ropa que solo venda ropa, ¿también podría abrir en esta fase 1 que estamos viviendo ya prácticamente la mayoría del país? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades, somos un gremio muy dialogante, muy abierto al intercambio de opiniones y muy dispuesto y disponible a ponernos en los zapatos de las autoridades. Tratamos de ser muy empáticos y entendemos que las autoridades están viviendo una situación extremadamente delicada por este crecimiento desmedido e inesperado de la pandemia y del COVID-19. Así que eso como primera premisa, queremos colaborar y dialogar siempre con ellos, por encima de toda otra consideración. Entonces, los comercios que pueden abrir o no, yo me remito a lo que ocurría hasta hace una semana atrás y es que los que eran esenciales, que estaban definidos, abrían y vendían de todo. Yo diría que esa gente siga igual porque eso funcionó bien, la población estuvo abastecida y no teníamos este tipo de discusiones, ni problemas, ni externalidades que no son convenientes para el funcionamiento de la economía. Todos que los .com, que los electrónicos, que los delivery, como se llama, puedan vender de todo. Y eso es lo que ocurría hasta ahora y yo pediría que volviera a suceder lo mismo. Y con el comercio presencial, que es este que usted alude en su pregunta de los que venden ropa que no están dentro de los esenciales, porque hay algunos no esenciales que venden las mismas cosas que los esenciales. Bueno, ahí se produce una simetría. La manera de corregir esa simetría, esa injusticia para el que no puede vender, es que se le permita abrir pronto y se acabó. Está con nosotros también Jairo Valdés Manuel y quiere hacerle una pregunta. Señor Melero, buenas tardes. Mi consulta es, el día domingo la subsecretaria Martorell dijo que ayer iba a estar la lista de los productos no esenciales. Hoy día estamos a martes y todavía no la tenemos. Hay una confusión gigante entre las personas, entre todo. ¿Qué podría decir usted acerca de eso? Y ojalá no mande esa lista, porque esa lista va a hacer meterse más todavía en la arena moviliza de lo que están. Tienen que echar más chatrán, no hundirse más en la arena moviliza. Si empiezan a poner la lista del supermercado de los esenciales y decir esto sí, esto no, van a agravar el problema. Y esta discusión que ya estamos teniendo, sin la lista, porque nosotros hemos entendido un concepto general como retail y queremos colaborar con la autoridad en medio de esta nebulosa.